bienvenidos a un nuevo vídeo del fue hoy les voy a mostrar los premios que saldrán en el evento de halloween que ya se acerca quedan más o menos nueve días para que inicie el evento de halloween y les voy a mostrar los premios que están demasiado buenos la mayoría de premios están muy muy buenos pero pues la idea es ir por uno para sacarlo completo entonces no siendo más antes de iniciar y mostrarlo les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que puedan ver cada vídeo que estoy subiendo listo ya casi somos mil suscriptores así que no siendo más vamos a ello bueno y el primer premio es una prisa de suministros esto lo que hace es terminar de inmediato una producción de suministros de cualquier edificio que se tenga listo vamos con el siguiente bueno y el siguiente premio es un kit de manicomio abandonado este edificio es bastante bueno ya que nos da porcentaje de ataque nos da puntos forge nos da felicidad y otras cosas más así que es muy bueno este kit nos permite tomar el nivel 1 o podemos seleccionar para subir un nivel listo es bastante bueno y completamente recomendable yo iría por el siguiente premio este siguiente premio se llama rotonda botánica esta rotonda botánica nos da porcentaje de ataque es bastante bueno mide tres por tres y pues muchos imagino que irán por él ya que el porcentaje de ataque es ahorita con lo que más estamos jugando siguiente bueno y el siguiente premio es esta torre negra la torre negra no la recomiendo porque ocupa mucho espacio y no es mucho los beneficios que da y sobre el hecho a uno le quita felicidad de la ciudad entonces no la recomiendo hay muchísimos premios mejores seguimos con el siguiente premio que es esta puerta oscura esta puerta oscura tiene la verdad no es recomendable tampoco ya que a pesar de que mide poco mide 3 x 3 da poquitos puntos tiene muy malos beneficios así que no la recomiendo pero igual va a salir en los premios del día seguimos con el siguiente premio el siguiente premio es un kit de cementerio este kit de cementerio tampoco lo recomiendo ya que simplemente nos da felicidad entonces pues para eso tenemos grandes edificios que subiendo los nos dan mejores mejor cantidad de felicidad para nuestra ciudad pero pues es el premio que salió también vamos con el siguiente bueno nos acaba de salir una torre encantada esta torre encantada pues no es recomendable con esta torre se puede hacer producciones de 5 minutos 15 una hora 4 horas 8 horas y 24 horas en las 24 horas son 15 bienes que da en las 8 horas son puntos forges y así sucesivamente hacia atrás es súper malo no y ocupa muchísimo espacio así que no lo recomiendo pero es el premio que saldrá en este evento vamos con el siguiente nos acaba de salir la casa de los horrores este edificio lo recomiendo totalmente ya que aparte de que nos da puntos nos da porcentaje de ataque para nuestra ciudad entonces es muy bueno en ese sentido vamos con el siguiente premio es un kit de motivación este kit lo que hace es motivar todo lo de tu ciudad el siguiente esta es una mejora de renovación lo que hace esta mejora es llevar un edificio siempre pronto tú estás en el futuro y llevar un edificio que tengas de edad de hierro a la edad del futuro de inmediato vamos con el siguiente premio bueno nos salió un pórtico real de mármol este edificio es bueno porque nos da porcentaje de ataque en los niveles más altos nos da un 7 por ciento de ataque y mide 3 por 2 entonces según lo que mide y lo que da pues es bueno así que lo recomiendo para las personas que quieran montar ciudad de guerrero el siguiente premio es un puesto de sentinela este puesto de sentinela a nivel 1 nos da un 2 por ciento de ataque para nuestro ejército atacante y mide 1 por 1 esta torre es definitivamente la mejor torre que ha salido para defensa de nuestro ejército atacante entonces completamente recomendada siguiente y acá nos acaba de salir la mejora de la torre de la torre de sentinela que ya con este nivel nos da un 4 por ciento de ataque de defensa para nuestro ejército atacante así que viene esta torre en el evento y pues es muy bueno los premios que han salido son definitivamente muy buenos siguiente nos va a salir también un santuario de conocimiento este santuario mide 2 x 2 y nos da dos puntos porje cada 24 horas y también tiene una mejora perdón nos da un punto porje cada 24 horas y tiene una mejora para que nos dé dos puntos porje cada 24 horas siguiente premio este es un kit para guardar edificios simplemente los seleccionados guarda edificios de eventos más no grandes edificios seguimos con esta torre táctica esta torre táctica nos da porcentaje de ataque para nuestro ejército defensor el ejército que defiende nuestra ciudad nos da porcentaje de ataque defendiendo siguiente premio está la mejora de la torre táctica es bastante buena sí es bastante buena y mide uno por uno y ya no nos da un 2% con esta mejora sino nos da un 4% para nuestro ejército defenso y por último tenemos 50 puntos porje por último tenemos 50 puntos porje que pues ya todo el mundo conoce cuáles así que estos han sido los premios del día del evento de halloween y pues espero escojan el mejor para su ciudad yo les recomiendo edificios que den puntos y que den porcentaje de ataque es definitivamente el más recomendable y pues les recuerdo que se suscriban y activen la campanita para que estén pendientes al siguiente vídeo y al último evento del año que se viene chau chau